¿Qué tal mercenarios? Estamos en un nuevo video para este canal Verga, tiempos que no hago esa intro Pero bien chicos, les quiero decir de que vengo con un nuevo video para este canal Pero bien, antes de empezar con este video, quiero hablar unas cositas, ¿vale? Estos videos son sugeridos por suscriptores Me envían información, ya sea a WhatsApp, porque muchas personas ya tienen mi número O también a mis redes sociales, Instagram, Facebook o cualquier cosa Hay mucha gente que me dice, no Dimitri, tú te inventas esas cosas Códigos que no funcionan, clickbait o pones recompensas que no existen Y la cosa es de que, chicos, antes de hacer un video Primero me dicen mi tema, me informan Yo también busco y si es que veo algo de sentido en esto, pues subo un video para explicárselo Aquí viene esta explicación rápida Bien, pues de la anterior vez subí un video acerca de que posiblemente nos vayan a regalar una skin Y puede que sea Ghost Pero a la final resultó ser una colaboración con Ghost in the Shell, ¿vale? Que era un anime que honestamente nunca sabía que existía A no ser por Call of Duty y su colaboración culera Lo voy a decir así, porque que te regalen un avatar y dos tickets para una caja Que seguramente te doyó que algo verde, pues es una mamada Pero no se pierda la esperanza de que cuando te ponen en un título Ghost Hacker No te va a hacer referencia a un skin de Ghost Y que sea algo morado que te van a dar, pues sea un skin de Ghost morado O sea, siguiendo esa lógica Fue que, aparte de esto también, de que las personas que me pasaron la información Me decían, oye, van a regalar un Ghost Oye, están subiendo información Videos de que van a regalar un Ghost Deberías hacer eso Y pues en base a esto, pues hice un video Y explica más o menos lo que tenías que hacer Y lo que tenías que poner para poder obtener Este famoso Ghost Que no se sabía la recompensa hasta ese entonces Y muchas personas van a decir Ah, es que solamente era un avatar Pues la verdad que hasta ahorita lo que me van diciendo Es de que sí que van a regalar un skin Y que va a ser un Soap y un Makarov Pero honestamente es un evento de la siguiente temporada No se sabe a ciencia cierta ¿Cuál de los dos van a regalar? ¿Cuál de los dos va a ser para otra cosa? Ok, y por último chicos Les quiero estar contando de que en este video El código nos va a dar un skin Pues sí que nos va a dar un skin Ya sea Soap o Makarov Pero aparte de esto Les quiero contar de que en este video Tuve muchas dificultades para grabarlo Tanto de que estaba remodelando mi estudio Y se escuchaba un chingo de eco Mucho eco por así decirlo Y era porque tenía todo Tratando de arreglar y dar un mejor ambiente Y también tratando de mejorar los videos Una y otra vez Así que honestamente para mí Ese video ha sido uno de los peores que he hecho Pero al mismo tiempo ha sido uno Donde las personas más me apoyaron Y les quiero dar las gracias Porque muchas de las personas se unieron Y literalmente en los comentarios Escribían códigos que ellos iban encontrando En serio, les quiero dar muchas gracias A toda esta gente, a toda la comunidad Incluso se suscribieron 126 personas Que en estos últimos días Ha sido un poco difícil para mi canal Pues bien, también hubo el típico mamador Que decía menos un seguidor Me suscribo y mamadas así Pero cuando revisaba en el Creator Studio Pues ni siquiera tenían mensajes en mi canal O literalmente ni siquiera estaban Suscritos de hace un tiempo o algo En pocas el niño sin atención Que necesita escribir su comentario random Pero bien chicos Les quiero decir de que este video En verdad Siento como que Videos así unen a la comunidad Gente viene de todas partes Escribe su comentario de Oye prueba con este comando Prueba con esto Tal vez funcione así Escribe la palabra Hellhacker Y tantas cosas Y es como que Wow En serio La comunidad se une bastante Cuando hay eventos así Y me gustaría traer contenido Lo más rápido posible Para que ustedes puedan enterarse Dicho esto Es la intro más larga de mi canal Con 4 minutos Y ahora te voy a mostrar Este nuevo Bueno Estos nuevos códigos Que han salido Y espero que Te sirva O espero que los uses Ok chicos Les quiero decir de que Para esta temporada 8 Al parecer Hay unos códigos Que van a funcionar Si tu vas y reclamas A Stone Redemption Te va a dar una recompensa Misteriosa Al parecer no tiene nombre Son como unos diamantitos Tomates Los cuales No se sabe para que sirven Son unos cristales Lo que mucha gente De habla inglesa Está especulando Es de que Esto es otro evento Muy aparte del central Donde te van a regalar skins Pero No tengo entendido Que tipo de skin Puede ser una skin de arma Como puede ser Una skin de vehículo O una skin de personaje Esto No lo sé Así que No sé que ponerte En la miniatura Si te pongo Una skin de un personaje Pues La gente va a decir Que es click Si te pongo La skin de un arma Pues van a decir Que es click Y si te pongo Un pinche diamante Ahí en toda la portada Así lo agrande Lo que más pueda Pues la gente va a decir Que carajos es eso No voy a entrar Porque seguro No es un código Y la verdad es que Si es un código Entonces pues Para la gente Que seguramente Vaya como baboso Escribir clickbait Pues pásenme Una foto de su hermana Y la pongo ahí En la miniatura Ok Departamento de basados Me calmo un ratito Chicos Les quiero decir De que estos son Para la temporada Número 8 Así que no sé Exactamente Para que sea Ya te digo yo Puede ser un personaje Como también Puede ser otra cosa Pues entonces ¿A qué llegamos? Pues no sé Simplemente es un código Y yo te lo traigo Rápido Rápido Para que tú Puedas usarlo En Call of Duty Mobile Chicos Les voy a contar Una historia rápida Hace un tiempo Call of Duty Estaba regalando 2.400 cockpoints Les quiero contar De que yo Subí un video Los primeros minutos Literalmente De que salió Este evento Para hacerles ganar 2.400 cockpoints De un juego Que estaba terminando Y muchas personas Consiguieron esto Muchos otros Empezaron de haters Decir Ah es que los van a banear Y ese pedo Y nunca me banearon Sigo teniendo mi cuenta Pero ahora viene El problema Muchas personas También dijeron De que no les valía Esto De que era falso De que no estaban Regalando 2.400 Pero cuando otros Youtubers Subían ese mismo video Empezaron a decir Ah si es cierto Que si están regalando 2.400 cockpoints Y eso es Moralismo barato Y simplemente Les quiero decir De que cuando ayudé También con los códigos De Kingsley Bueno no eran códigos Sino era un evento De Vanguard Si no estoy mal Que tenían que jugar Vanguard Cuando ayudé En eso Mucha gente Se puso a decir También de que era falso De que no iba a haber Colaboración De que no existía eso Pero una vez más Les quiero decir De que si hubo evento Si hubo evento Si hubo skins gratis Y todas esas cosas Se cumplieron una vez más Honestamente Les estoy dando ejemplos Donde he estado tratando De ayudar a la comunidad De Call of Duty Cuando salió El primer evento De Warzone Cuando salieron Los primeros códigos De Sakura Te quiero decirte Que si eres nuevo Te suscribas Y si es que ya estabas suscrito Suscríbete de nuevo Y deja tu like Para que YouTube Sepa que video Recomendarte Te quiero contar esto ¿Por qué? Porque cuando hay eventos Así Colaboraciones Códigos O cualquier cosa gratis En Call of Duty Mobile Lo voy a subir Lo más rápido posible A este canal Para que tú Puedas obtener Todas estas cosas Y puedas simplemente Usarlas Para tu cuenta O sea Que sean gratis Para ti Si tengo que demorarme Pocos minutos Haciendo este video Pues voy a hacer Un video corto Pero Tampoco voy a hacerte Un video de 8.1 segundos Para demostrarte Que si funciona Pero asimismo Si es que tengo Que explicarte más cosas O si tengo que Explicarte con más detalles Me voy a demorar Un poco más Lo que tenga que demorarse Nunca voy a hacer Un video de 8.1 segundos Y si es que sale Un video así Es pura coincidencia A veces hago videos De 2 minutos A veces de 3 A veces Videos de 10 Media hora En serio Estos diamantes Si es que alguien sabe Y también decirles De que si es que Alguien sabe Cerca de un evento O algo Cerca de estas cositas Pues es libre De comentar Yo leo Todos los comentarios O todos los posibles Y me agrada Mucho Todos ustedes Bye bye Cuídate Por cierto Muchas gracias Víctor Por sugerirme Este video Ahora si Nos vemos ¡Gracias!